Gracias Marjito y bueno nos acompaña Úrsula Steng el día de hoy, pero esta vez vamos a hablar como empresaria porque nos encanta la moda y en algún momento me encantó muchísimo el eslogan que utilizabas que era para la mujer real, para la mujer que de pronto quiere vestirse bien, pero que no es ni súper delgada ni tampoco es muy gordita, sino que quiere lucir súper súper, pero además con muchas prendas que estén a la moda, bienvenida. Gracias, gracias Magache a ti y un saludo súper especial y un besito a todos los que nos están viendo acá estábamos todos fascinados de la vida con toda esa energía y ese talento de Dayanara pues ahora vengo yo efectivamente a hablarles acerca de la propuesta de temporada de mi marca Úrsula que como muchos la conocen fue diseñada o creada para la mujer como yo, como seguramente muchas de ustedes mujeres reales, mujeres que probablemente no tenemos las medidas perfectas o sí, pero queremos lucir lindas y versátiles en diferentes ocasiones para la mujer súper activa, pero ahora hay una propuesta de temporada. Y me gusta porque la primera propuesta que nos traje es un vestido, me encantan los estampados, me gustan, siempre se ven lindos. Los estampados siempre van a estar de moda, ¿no? Los colores, acá tenemos Paula está luciendo pues un vestido de esta nueva colección de temporada 2019 que tiene estos colores verdes, ¿no? Estos colores súper alegres, floreados, los huelitos, el escote de los hombros que de todas maneras es así como súper coqueto. Sí, pero se ve lindo y me encanta porque como ahora es la temporada pero también se ajusta para utilizarlo en la ciudad, o sea, no está hecho solamente para la playa, que es lo que me encanta la moda de ahora, uno como que la acomoda. La adapta, la versatilidad de la moda. Sí, sí, la verdad es que sí, y me gusta pero no solamente has traído la ropa casual, o sea, que solamente quieres estar fresca, que quieres estar entre el día sino que tienes muchísima versatilidad también en la tienda, valga la redundancia, tienes mucha versatilidad porque dices, bueno, ¿sabes qué? Necesito esta blusa para utilizarla con esto aquí, necesito un entero, necesito una falda entonces las puedes combinar con todas las prendas. Y el jumper, por ejemplo, que estamos viendo ahora es una de esas alternativas, lo que tú dices, la versatilidad de la prenda, que lo puedes usar durante el día para algún evento, para algún compromiso que tengas, pero también en la noche está súper bien. Sí. No, probablemente le cambias los accesorios, le cambias los zapatos, pero es una prenda que es súper vestidora y que te sirve para un montón de ocasiones. Muestras la parte un poquito sexy de los hombros con stop shoulder también las piernas, el escote un poco de la pierna, pero también te estiliza para diferentes cuerpos también. Sí, sí, pero lo que me gusta es que igual lo puedes utilizar, de pronto te vas a una reunión familiar o algún festejo que sea familiar o alguna fiesta, pero también lo puedes utilizar como para una incorporación o sea, te vas a una reunión familiar. Y hay diferentes colores, entonces puedes a lo mejor utilizar un color más claro para un evento o un compromiso en el día. Y se ve lindo, y se ve lindo y se ajusta. Lo que me gusta es que son prendas que no es que son súper ceñidas al cuerpo, sino que son armadas al cuerpo, que no es lo mismo, porque cuando uno entalla el cuerpo no quiere decir que estás así como que... Y el oxígeno, que no puedes ni respirar y no te mueves. Que estás todo trincado, que no puedes ni respirar. Que no quieres tomar ni una gota de agua por si acaso te pinches, más o menos. La mujer moderna es tan activa que necesita estas prendas que nos den versatilidad, que nos den facilidad de movimiento y comodidad. Sí, porque muchas de ellas no dejan de ser mamás. Muchas de ellas tampoco, también están ayudando a una mamá. Entonces necesitas verte bien, sentirte cómoda, pero además que se te vea suelta, que se te vea esa felicidad, ¿no? Que se te vea la frescura. Ahí tenemos a Emily también con otro estilo, estampado, también con los rueditos, con un escote. Súper coqueto este vestido me parece lindo. Es lindo. Claro, ella es muy delgadita, pero también nosotros tenemos en nuestras prendas desde la XS hasta la XL. O sea, yo la veo a tu hija la mayor con esto y se la vería divina. Exacto, y para varias edades, que eso también es chévere. Nuestra moda es desde las mujeres, bueno, tenemos la línea infantil, pero acá tenemos para adolescentes desde los 12. Yo digo hasta los 100 porque tenemos también abuelitas que se animan a ponerse las prendas de nuestra marca. Y nos dice, ven lindas. Y lo que te decía, tú tienes ya, si vieron lo grande que está la hija de Úrsula, que me quedé impresionada el día sábado. Estaba como en shock, el domingo, perdón. Y la veo a ella siendo adolescente, pero linda, o sea, sintiéndose cómoda y relajada. Y también la veo de pronto a una mamá súper moderna poniéndose también el vestido. También, tal cual. Este jean es un ejemplo de lo que tú estás diciendo. Magacha, no sé si también tenemos una... Te lo vi el día puesto y se quedó lindo. Sí. Te lo vi. Y me encanta. Ahora, pues lo tenemos a Wichu poniéndoselo, pero yo también tengo uno igualito, que los cordones le da ese estilo súper moderno, pero también es stretch. Es muy cómodo, que se adapta a la forma de tu cuerpo, a las piernas, a las que tenemos más caderita, a las que son delgaditas como ella. Realmente se adapta a tu cuerpo. Y la blusa también, el blanco siempre en temporada es un color clásico que no va a pasar de moda jamás. Y mira, ahorita lo muestras con un jean, que puedes igual utilizarlo en la playa, pero te pones la blusa con un short y sigues estando las chicas en la playa. O sigues estando una señora con una falda larga suelta y sigues estando en la playa. O sea, me gusta la versatilidad que tiene ahora tu nueva temporada, porque igual lo puedo utilizar todas las edades. Y lo he visto y me encanta. Esta blusa la pueden utilizar personas de diferentes edades y como tú lo dices, con un shortcito, con una faldita, con este jean. Cristi, que es chiquitita todavía. Para doña Sari, que le gusta mostrar piel. Claro, claro. Obvio. Se ve muy bien. Ya le voy a dejar una de nuestras blusas, mi querida Sari, que ya la veo bien sexy hoy día. Obvio, obvio. Y ese cabello también me encanta el color. Ese es uno de los colores que está también esta temporada. Es la tendencia. Es el color del 2019, que es el color coral. Este es un color coral súper vivo, que se llama, ¿cómo era? Living Coral. Living Coral. Acá me sucio las palabras súper técnicas de la colección. Que es este coral, pero mucho más encendido, mucho más fuerte. Pero mire, es igualita a la que yo tengo. Mira, acá está. Sí, está linda. Le pongo de pie, si me permiten. Por favor, por favor. Y hasta un minutito te permití, pero ahora que quieras. En otra zona. También. Pero se ve linda. O sea, se ve una blusa bonita y vestidora, como decimos nosotros cuando dices, esta es vestidora. Esta es la que te salva de todo tipo de eventos. Esta te salva. Aquí la vemos a Marta Paola Divina con un pantalón blanco. Yo lo tengo con jean. Pero es esa facilidad de usarlo para... Sí, pero con una falda negra tú o entallada se ve muy bien. Metida por dentro. Exacto. Ya, es una prenda más vestidora. Hay cosas que uno de pronto dice, me gusta tanto la blusa, pero no sé para qué utilizarlo. Me gusta esta, pero no. Hay formas de que usted las pueda ir viéndote. Imagínesele en su closet, más o menos. Y esta aquí también encanta. Ahí está. María Elvira la tenemos con otro de los jeans en nuestra colección de temporada, que son los rasgados. A veces pensamos que los rasgados solo sirven para los adolescentes o para las personas muy jovencitas. Y no necesariamente. Hasta yo me animo a ponerme esos rasgados que se ven súper modernos y además muy cómodos. Esta es otra de las blusas. Es otro estilo de llevar este color que está tan de moda, que es el color coral. Es con rayitas. Se lo puedes poner amarrado un nudo de temporada, pero también por dentro más ejecutivo. Sí. Y con un pantalón blanco de vestir te fuiste a la oficina o no reino de trabajo. Tal cual. Perfecto. Un short y ya estás en la playa. Es como hay que verle siempre ese lado. Me encanta porque la ropa de Ursula es como positiva. Es todo so shiny y alegre y divertida. Y así, si la ves divertida así, imagínensela atrás de cámaras. ¿No saben lo que es eso? Esto es una terapia de venir acá. Realmente me encanta estar en el club de la mañana. Este color también me gusta mucho y se ve lindo. Sí, se ve lindo. El turquesa es precioso y el turquesa le queda bien a las blancas, le queda bien a las trigueñas. Bueno, ahí la tenemos a Paula, ella divina. Con ese cuerpo le queda bien todo. Pero si quienes somos un poquito más llenitas nos ponemos ese short, también les aseguro que les queda muy bonito. Sí, bueno, y los vuelitos que veo que tienes a los lados también, o sea, las delgaditas como Paula, que se la ve muy bien. Pero a quienes de pronto nos tenemos un poquito más de cadera, se ayuda a disimular también. O sea, te ayuda a disimular los rollitos, la caderita, las pistolitas. Gracias por recordarnos lo de las pistolas. Gracias por recordarnos las pistolas. Bueno, existen y hay que abrazar las pistolas y hay que ponerse cosas que... No, a ver, yo les declaré la guerra. Yo no las quiero. No. Abraza sus pistolas, señora Sari. Abraza sus pistolas y púltenme las pistolas. Me proyecta. Con ese vestido me asombró, ¿ah? Oye, ese pantalón me encanta, me encanta. Lindo, lindo. Yo me lo puse el otro día para unas fotos que hicimos para justamente la colección de temporada y yo decía, cuando lo vi en la modelo, jovencita divina, y cuando lo vi en el maniquillo dije, no, de ley eso no me queda a mí. Me lo puse y se ve chévere. Pero sabes qué, me encanta también de tu línea que siempre es una ropa como para compartir con tus hijas también. Ajá. Para hacer el match con las niñas y ponernos prendas similares. Y me ha dado esa, a mí me ha cogido esa racha de que quiero vestirme igualita Martina. Obvio, no se nos da igual. No se nos da igual, pero esa también es la idea y eso es lo bonito. Pero es lindo, porque uno se siente como súper chocha y ella es como feliz de estar con el mismo tipo de atuendo, ¿no? Entonces, te felicito como siempre. Ahí lo tenemos todos juntos. Bueno, los zapatos también son de la colección nuestra. Ah, también. No sabía. Son las platforms, son los tacos, bueno, para diferentes estilos, hay diferentes colores. Sí. Son comodísimos. Los rojos me parecen un sueño. Miren. Miren. Miren, en mayo, cumplo años. No, yo ya sale. Se pare el que más le guste. Si vamos a eso, yo ya mismo siete días. Bueno, ahí está Boda para la Mujer Real en esta temporada. Esa es la propuesta de Úrsula 2019. Y, bueno, nos pueden encontrar en centros comerciales de acá, en el Mall del Sol, en los centros Saibos y en los centros El Dorado. Pero también tienes Instagram de la tienda. Tenemos la cuenta Instagram, que es arroba Úrsula, su guión es C. Ahí ustedes pueden ver, bueno, esto es una muestra pequeña de la colección, pero ahí ustedes pueden ver toda la propuesta que tenemos para nuestras mujeres reales. Que esta marca, como yo lo digo, ha sido diseñada para la mujer ecuatoriana, hermosa, para que luzca más linda. Ayer es la de la tercera edad, tú me llamas. Yo te modelo lo que tú quieras. Tengo, tengo modelos de diferentes edades. Déjame bajar, porque a mí me van a retar. Vamos a hacer una función de congreso. Es que se me veo rica, sí. Mira, me tuve que agarrar la cola porque no, no, es que se me ve. Se le está desbaratando. No, no. Se está tapando. No, se reestría. No, no, sí la veo. No, 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 no. Pero muchísimas gracias, Úrsula, me encanta, me encanta. Me encanta, es una nueva temporada, así que vaya, disfrúquenlo y siéntense libre, bien.